Rocío, esta canción es para ti. Tú naciste para ser feliz, ya no sufras, no vale la pena. La tristeza no es para ti, entregale a Dios tus problemas, para que Cristo viva en ti. De tu corazón abre la puerta. Él murió en la cruz del Calvario, siendo inocente su vida entrega. Para que así fuéramos salvos y ofrecernos una vida nueva. Yo te invito, vamos a lavarlo. De tu corazón abre la puerta. No es ajeno tu sufrimiento, tus problemas para el Señor. El vacío que llevas por dentro, lo llenará solo su amor. Es por eso mi vida le entregó, y le sirvo a mi Salvador. Jesús le dijo a Nicodemón, tienes que volver a nacer. Así muera en ti el hombre viejo, hombre nuevo tienes que ser. No dejes pasar más el tiempo, debes de vivir hoy para Él. No es ajeno tu sufrimiento, tus problemas para el Señor. El vacío que llevas por dentro, lo llenará solo su amor. Es por eso mi vida le entregó, y le sirvo a mi Salvador. ¡Bravo! A ver cómo quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!